Algunos parásitos tienen ciclos de vida complejos, en donde se requieren más de un tipo de hospedero en un intermediario específico para llegar a la fase de vida. Esto nos lleva a preguntar, ¿cómo es posible que los parásitos completen su ciclo de vida? Lo anterior ha sido cuestionado por científicos alrededor del planeta, y una de las respuestas más evidentes ha sido que el parásito tiene la capacidad de manipular al hospedero para que éste haga cosas que de lo contrario no haría, y así aumenta el fitness a tu y tu eficacia reproductiva del parásito. En general la manipulación se puede agrupar en dos grandes categorías, cambios comportamentales y cambios fisiológicos del hospedero. Estos cambios con de comportamiento pueden resultar directamente de la manipulación activa del hospedero por parte del parásito o por medio de un efecto mecánico donde la presencia física del parásito afecta el comportamiento del hospedero. Un ejemplo del cambio comportamental es espinocordodo estelín. Este parásito obliga a su hospedero a buscar fuentes de agua para lanzarse y de esta manera completar su ciclo de vida. En el capítulo de hoy hablaremos de equistocéfalos sólidos. En el ciclo de vida de este cesto se necesitan tres hospederos, dos intermediarios y uno definitivo. Inicialmente los huevos emergen como un coracidio ciliado que es ingerido por el primer hospedero intermediario, un copépodo, en el cual se transforma de coracidio a prosercoide. Posteriormente un pez comúnmente llamado el espinoso, Gasterosteus aculiatus, ingiere a este copépodo y el cesto pasa de prosercoide a prerocercoide. Finalmente el pescado es consumido por aves y así adquiere el prerocercoide que ingresa a su intestino, se aire fuertemente y es donde pasa a ser adulto, que empieza a liberar huevos en las heces del ave, que posteriormente van a caer al agua y así vuelve a iniciar el ciclo. Lo impresionante de este parásito es que se ha evidenciado que manipula a sus dos hospederos intermediarios, ¿no es esto increíble? El comportamiento del copépodo se ve afectado por los prosercoides, esto tiene como consecuencia la reducción de la actividad del nado en el hospedero durante la primera semana de infección cuando el parásito aún es incapaz de infectar al segundo hospedero intermediario, por lo cual se reduce la probabilidad de ser descubierto por un depredador. Posteriormente cuando el parásito se convierte en infectivo para el pez, se aumenta la actividad del nado en el copépodo, haciendo que esto sea más fácil de ser detectado por depredadores. En la naturaleza es común que los copépodos sean afectados por más de un parásito en estadios de desarrollo diferentes, lo que tiene como consecuencia una competencia por recursos entre los parásitos debido a que no todos están preparados para pasar al siguiente estadio de desarrollo. Entonces, ¿qué pasaría en estos casos? En situaciones así, hay casos de sabotaje de la estrategia de manipulación entre los parásitos. Para observar qué sucedería si el copépodo es expuesto a una múltiple infección por parte de equistosepalos sólidos, Heifer y Milinski realizaron diferentes pruebas y lograron evidenciar que al estar infectados con prosercoides del mismo tiempo de maduración, la manipulación por parte del parásito no se va afectada. Mientras que al estar infectados con prosercoides de diferentes días de maduración, la manipulación se va afectada y el comportamiento del pez no cambia significativamente. Una vez el copépodo es depredado por el pez, el parásito crece y empieza a cambiar su comportamiento de los peros. Mientras el parásito alcanza un peso ideal de 50 miligramos, los peces infectados y los no infectados tienen comportamientos similares. Sin embargo, cuando el prosercoide ha cambiado su peso ideal, el comportamiento del pez empieza a cambiar. La tasa de alimentación del pez disminuye, así como también aumenta el gasto de oxígeno, lo que obliga al pez a desplazarse hacia la superficie del cuerpo de agua. Este a su vez aumenta la producción de serotonina, lo que hace que el pez pase más tiempo solo y disminuya el comportamiento antidepredatorio. Todo lo mencionado anteriormente implica que el pez se vuelve más vulnerable a ser depredado. Una de las hipótesis que se dan para esta manipulación directa generada por el parásito están relacionadas con los cambios neurobernales. En el estudio de Greysias y colaboradores en 2017, se pudo observar que en los peces parasitados se da un aumento de los niveles de serotonina, lo cual puede explicar la disminución de la socialidad de los peces y el comportamiento antidepredatorio. Este caso es un claro ejemplo de la capacidad manipulatoria que pueden tener los parásitos en la naturaleza. ¿Sigues pensando que los parásitos son aburridos?